Atomic Dash fue uno de los nombres más sonados desde que se conoció su salida pero realmente después de que salió mucha gente la ha dejado de lado porque piensa que ya no es un driver competitivo pero aquí te voy a demostrar totalmente lo contrario y si te gusta que siga haciendo esta serie de vídeos de demostrando que hay drivers que aún tienen un buen potencial, deja un like y disfruta de este vídeo que te va a sorprender un montón Un pequeño consejo que os voy a dar para que entendáis los tipos de combinaciones que vamos a utilizar y para las futuras combinaciones que hagáis vosotros es que Atomic Dash ya se quedó muy rezagada en el metajuego porque no posee tan buena vida después de la muerte como combinaciones que se han hecho con Drift, con Extend Flash, con Beating y todas estas pero sin embargo Atomic Dash o Atomic tiene la cualidad de tener un poderoso tiempo de giro superior al de Extend Flash, Drift, Zondas Plasteta y todas estas combinaciones por eso vamos a sacar el jugo, vamos a exprimir todo eso de que tenga tan buen tiempo de giro para volverlo a ubicar en el metajuego no va a ser tan temible como antes, que era imposible de vencer pero sin embargo vamos a darle ese pequeño puesto para que la puedas llevar a un torneo incluso sorprender a tus rivales porque hay gente que ya considera que es inútil y no, aquí te voy a demostrar que no es inútil con estos combos así que como os he dicho son 5 combos, vamos a ver cuáles son desde la generación más pasada hasta la más actual y la primera combinación que os voy a mostrar se trata de un Bey de Chouset que no os dejéis engañar porque diga Chouset y que ha salido hace algunos años atrás porque es muy muy bueno, aquí os estoy hablando de Dead Hades este Bey es una brutalidad, por desgracia cuando salió en Chouset no había tantos Driver Dash y sabéis que este Bey posee unos dientes bastante débiles aunque el Legend es estupendo si hubiese tenido buenos dientes desde el principio sería brutal y solo os digo que desde un principio este Bey ya se utilizaba con Atomic pero ya sabéis al tener esos dientes débiles y no había Resort Dash pues bursteaba fácil y sencillo pero en esta ocasión, bueno tiene un Level Chip que lo puse con impresora 3D pero le ponemos el poderoso Disco Wheel que salió en Sparking que funciona a la perfección con este Bey de verdad no me cansaré de decirlo, funciona a la perfección tiene un buen peso, una buena distribución de este es sumamente bueno y obviamente con Atomic Dash es un combo espectacular que no solo gana los Chouset por tiempo de giro obviamente también gana los Sparking o sea, habéis dos generaciones superior a él bueno, como os digo, vale cualquier color de Dead Hades pero esta combinación incluso en colores es que se ve bien, o sea, incluso en colores se ve bien y lo que os digo, por todo el metal que tiene la distribución de este es espectacular y gracias al Resorte Dash que tenemos de Atomic pues nos evitamos que burstee tan sencillo y sinceramente para mí es uno de los combos que más me gusta utilizar con este Dead Hades Dead Hades la verdad pasó un poco desapercibido pero con la salida de nuevos drivers como que ha vuelto un poquito al meta y a ver, lo entiendo porque es un Bey espectacular tiene muy buen rendimiento pega sumamente duro así que realmente yo considero que sigue siendo como un Bey de equilibrio porque Atomic se la lanzas fuerte al principio sabéis que se descontrola sobre todo esta nueva Atomic Dash que tiene muchísimo más giro libre por lo que sigue manteniendo ese potencial de ataque pero le agregamos esa resistencia gracias al tiempo de giro de Atomic y con Will, pues ya sabéis o sea, los combos con mayor tiempo de giro antes de los Dynamite todos llevaban Will así que ya sabéis si queréis hacer un combo de Chouzet incluso gane a los Sparkling y dé batalla a los Dynamite este Dead Hades con Will y Atomic Dash es vuestra opción seguimos con la siguiente combinación esta va a ser la del segundo lugar porque es de la generación GT hemos dicho que vamos a empezar por la menos actual hasta la más actual y bueno, o sea yo creo que muchos os la esperáis porque es de lo mejor tiene de los mejores tiempos de giro os estoy hablando de Imperial Dragon el poderoso layer de Imperial Dragon que este ya sabéis tiene tres capas o sea, no una tres capas con metal con una línea evolutiva que puede pasar de Bound a modo fijo y otra de Ruber por aquí que queda más expuesto según evoluciona esta pero aquí de nuevo le ponemos el disco Wii ¿por qué? porque al igual que en el anterior le da un buenísimo tiempo de giro es espectacular aquí como tal os he dejado el layer de Imperial Dragon para que sea un poquito más sencillo de armar porque también le podéis incluir el chip de Aquiles o el de Valkyrie pero bueno básicamente he dejado el layer en stock para que sea mucho más sencillo y como sabéis la base Imperial deja poco expuestos los dientes a pesar de que son bastante potentes por lo que es un poquito más sencillo que usted por eso al agregarle Will y no discos más pesados evitamos ese retroceso y con Atomic y el Resorte Dash pues pasa lo mismo que en el anterior combo que mejora un montón o sea, este layer mejora por completo con Atomic Dash y Will había combos que se utilizaban antes con este pero nunca se había visto con Atomic porque ya sabéis al tener Resorte normal pues normalmente este Imperial Dragon burceaba con la mirada pero al agregarle el Resorte Dash de verdad es que han abierto un mundo nuevo de combinaciones que pueden dar batalla al igual a los GT en su mismo giro es que no tiene rival no tiene rival Imperial creo que es la base con mejor tiempo de giro de todo GT junto con Master o ahí anda y la verdad o sea, un combo bastante pesado con Will Atomic Dash al principio también se vuelve agresivo por lo que podemos sacar partido de los puntos de contacto de ataque que tiene tan buenos porque como sabéis este es un B de ataque obviamente y también gracias a la resistencia de tener el metal a los extremos mejora por completo el tiempo de giro aunque carece de vida después de la muerte pero por todo el peso que acarrea los puntos de contacto incluso si te enfrentas a un rival de giro opuesto es capaz de sacar que normalmente son los que más counter le hacen rivales de giro opuesto con muy buena vida después de la muerte si lo lanzas bastante fuerte vas a ser capaz de conterearlo y sacarlo del estadio y llevarte la victoria y si te enfrentas a rivales de tu mismo sentido pues no te preocupes no hace falta que lances tan fuerte porque les vas a ganar por tiempo de giro gracias a esta pieza de aquí esta combinación que os voy a mostrar ahora probablemente sea la más extraña porque nadie se espera que la vayas a sacar un torneo pero es que da muy buenos resultados aquí os estoy hablando de un beat de sparking y se trata de Dead Solomon en esta ocasión con el chasis 2 stamina y de nuevo pues atomic gas porque esto va al vídeo de hacer combos con atomic gas y lo que os digo yo creo que todos los combos que lleven atomic normalmente deberían ser híbridos entre ataque y resistencia para sacar todo el potencial que tenemos al tener ese giro libre que al principio se mueva muy agresivo y es por eso que agregándole layers con buenos puntos de contacto o que sean semi agresivos sacamos el mayor partido a este driver porque como os he dicho antes los counters de estos veis con atomic normalmente solo os veis en giro puesto que tengan buena vida después de la muerte pues con drift zondas placeta ya sabéis todos estos drivers pero al tener un layer con buenos puntos de contacto vamos a poder intentar sacarlo vamos a tener esa posibilidad haciendo que no perdamos ya de una y si bueno te enfrentas a rivales de tu mismo sentido pues es una bestia o sea como os he dicho tiene uno de los mejores tiempos de giro creo que solo superado por orbit pero en batalla creo que mantiene mejor la resistencia que orbit pero bueno lo que os digo esta combinación es brutal nadie se va a esperar que la saques y es capaz de ganar a tempest diabolos con una stamina will y extend plus que es el combo más meta que hubo en todo sparking ese combo fue el más utilizado y este vid de aquí esta cosa de aquí que encima el dead solomon es de los veis más baratos de conseguir se lo patea o sea en resistencia es que se lo patea no tiene rival alguno la verdad este combo pensé que iba a funcionar bastante bien porque era complicado hacer alguna combinación con el ring dead que no sea de ataque puro pero mira con atomic funcionó bastante bien con dos stamina también y como os he mencionado es un ataque semi agresivo que va pegando constantemente al rival por los pequeños puntos de contacto y grandes puntos de contacto que tiene el ring dead desgastando más rápido la energía del rival aunque en tiempo solitario sea superior a este por los puntos de contacto por el desgaste que genera es brutal haciendo que los rivales se lleven una gran sorpresa sacando este combo y que puedas vencer a sus combos de resistencia aburridos z, z, z así que si tienes la oportunidad de probar este combo contra los combos más meta de sparking de resistencia los va a ganar o sea es que los va a ganar obviamente en su mismo giro pero tienes la posibilidad de por los puntos de contacto sacarlos del estadio y ganarlos de momento seguimos en la misma generación en sparking y este es un combo que yo mismo utilizo para los torneos simplemente le he cambiado una pieza para que sea mucho más versátil y no tenga counter alguno aquí os estoy hablando de world diabolos con una stamina giga y atomic dash sabéis que en el vídeo del torneo que si no lo habéis visto os lo dejaré por aquí yo utilicé una combinación sumamente parecida aunque lo puse con este wyvern y el núcleo solar pero en esta ocasión os he puesto el chip de diabolos para mantener el doble sentido y es que la verdad yo no me atreví a probarlo pero si funciona muy bien sorprendentemente este chip también funciona muy bien haciendo que no tenga counter alguno porque como sabéis este world de spiegan o el ring world tiene doble sentido y el chip de diabolos también que es el mejor chip de doble sentido porque tiene las pestañitas enteras como podéis ver ahí tiene las pestañas completas por lo que continuamente le puedes estar cambiando de giro sin problema alguno porque normalmente los torneos si que se permite que antes del combate cambies de giro o de sentido a tu bello de modo lo que sea así que simplemente lo que tienes que hacer es esto que estoy haciendo yo le cambias ahí de sentido colocas el driver colocas la combinación completa y ya tienes la batalla básicamente sabéis que el ring world es el ring con mayor tiempo de giro de sparking le añadimos un poquito de metal al centro para que no se descontrole tanto y tenga una buena defensa que es básicamente lo que nos da Atomic también que al principio se empieza un poco a locar pero bueno si le metemos un poco más de metal al centro no se va a locar tanto y no se va a salir el suelo del estadio y después el disco dynamite giga es una excelente opción os digo o sea este disco en tiempo de giro en same spin vence a over o sea eso es lo bueno que tiene este disco y por eso lo uso con esta combinación porque normalmente todo el mundo está enfocado en utilizar over 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 y giga es capaz de sacarle mejor tiempo de giro en same spin si no lo que os digo de Atomic tiene un excelente tiempo de giro en este combo sin embargo no tenemos buenos puntos de contacto para que saca al rival pero tenemos eso que puede girar en ambos sentidos así que no nos tenemos que preocupar en sacar a rivales que giren en sentido contrario porque vamos a girar siempre en su mismo sentido y esto lo que os digo es un combo que yo utilicé en un torneo que si no habéis visto el vídeo os lo he dejado ya por ahí arriba miradlo porque sirve muy muy bien y por ejemplo es una mejora de mi combo porque este sí que puede girar en ambos sentidos y yo perdí porque no podía girar en ambos sentidos así que bueno hazlo te va a gustar hazlo sé que el chip de diabolos es muy 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 difícil de conseguir porque está sumamente caro pero sin embargo merece completamente la pena para el metajugo de sparking y ya por último este es el quinto combo el último que os voy a mostrar y obviamente es de la generación dynamite y es el más roto o sea es el más difícil de vencer por el peso que tiene por todas las cualidades aquí os estoy hablando de dynamite perseus con la fgirl como estáis viendo en esta ocasión si le vamos a poner uber sé que me estoy contradiciendo pero esperad un momento que os lo explico y atomic dash como sabéis este es el ledger que más se está utilizando pues normalmente en same spin para tener un muy buen tiempo de giro y también tener una muy buena vida después de la muerte ya que le agregamos ruber así con drift beating extend flash o high extend flash dash se está viendo un montón de combinaciones pero casualmente yo nunca había visto una combinación con atomic dash y yo sabía que iba a funcionar bastante bien aún no lo he probado en ningún torneo pero sé que si lo llevo va a funcionar muy bien porque normalmente siempre se ven variaciones de este combo pero nunca con atomic y como os he dicho al principio del vídeo atomic es el driver que mejor tiempo de giro tiene entre los drivers competitivos incluso venciendo a piring si lo sabes utilizar bien es capaz de vencer a piring en tiempo de giro porque suele mantener mejor la resistencia en el combate y aquí por ejemplo he puesto el disco uber porque es un disco pesado para que este combo vaya directamente al centro o sea llegue al centro lo más rápido posible y moverlo del centro es básicamente imposible porque os recuerdo que el core de perseus también tiene metal por lo que hacemos una combinación sumamente pesada con over atomic y el core de perseus es una bomba de verdad es una bomba si no enfrentáis a otras combinaciones competitivas que hay de dynamite perseus con life gear como os digo con beating con high extent plus dash con drift con todo lo va a vencer o sea a mi lo que más me sorprendió es que lo va a vencer puedes hacer también variaciones si no tienes el core de perseus que sé que es un poquito más costoso de conseguir porque viene un set tienes otras opciones pues la verdad yo creo que con belial o belial 2 bueno belial 2 viene obviamente el mismo set así que no me hagáis ni caso con belial funciona bastante bien con ragnarok también le da un buen tiempo de giro y al tener atomic dash pues no va a gustear tan fácil sabéis que los dientes en dynamite no han sido tan poderosos como en las generaciones anteriores pero si le agregas un resorte dash no tienes por qué preocuparte al igual que si utilizas este combo si utilizas este combo no tienes por qué preocuparte porque tiene muy buen tiempo de giro y además over también le agrega una buena vida después de la muerte así que es capaz al menos de sacar algún empate o forzar algún empate pero ya os digo contra drift y todas estas combinaciones en sentido contrario es algo complicado que le gane pero si te sacas partido de lo que te he dicho y te he estado repitiendo durante todo el vídeo de lanzar potente para que le meta un buen golpe lo saque del estadio este combo si lo dominas vas a ser una bomba o sea es que es de lo mejor que puedes utilizar gente y bueno gente de bien espero que os haya gustado un montón el vídeo tanto como a mí hacerlo ya sabéis cómo utilizar a Atomic cómo volverla a meter en el metajuego cómo ser counter de muchos veis y cuáles son sus cualidades y habilidades aquí de nuevo os vuelvo a mostrar los combos que se pueden utilizar hay una gran variedad pero estos son los que yo creo los cinco mejores que se pueden hacer así que dicho esto si queréis que haga esto de nuevo con alguna otra pieza que creéis que puede tener un gran poder en el metajuego dejádmelo ahí en los comentarios si os ha gustado el vídeo y creéis que esta serie continúe dejadlo con un buen like y dicho esto recordad lanzamiento